¿Cómo has visto ese partido que certifica el descenso del equipo quizás también de la manera más cruel? Sí, la verdad que bueno, el equipo ha peleado hasta el último minuto. Tenemos que pedir perdón a la afición por el descenso. A una tónica de este año que era difícil también, pero bueno, al final ha sido bastante cruel con no ganar los tres puntos hoy cuando lo teníamos casi hecho. Pero bueno, al final el equipo ha hecho un buen partido. Los jugadores han interpretado el juego y el partido que había que hacer aquí porque sabemos que es un campo difícil. Y lo hemos tenido controlado hasta el último minuto, la tónica de este año de que si cometemos un error lo pagamos muy caro. Hemos pagado con el empate y eso hace que no tengamos ninguna opción de permanencia. Como he dicho, pedí disculpas a la afición por el tema del descenso. Hay que hacerse ahora más fuerte como club y como afición. Y bueno, el equipo está muy afectado, igual que el cuerpo técnico. Roberto, jugando como ha jugado hoy el Jerez aquí, si hubiese jugado con esa intensidad, con esa intención, con esa gana, igual no estaríamos hablando de un descenso, ¿verdad? Sí, pero bueno, es que mientras cuando hemos llegado nosotros a trabajar el equipo, hemos tenido que tener un tiempo de redactación, buscar las soluciones que teníamos dentro del equipo, porque bueno, nosotros nos llevamos con el mercado de invierno abierto. El equipo ha competido y cuando ha cogido la más forma ha sido los últimos partidos que llevamos, que son los cinco o seis últimos partidos donde el equipo está rindiendo al nivel que nosotros deseamos. Pero no ha sido suficiente para mantener la categoría. Al final arrastramos un déficit de puntos que teníamos que ganar. Los primeros partidos nos costó muchísimo coger lo que queríamos como equipo. Al final el equipo lo ha cogido y ellos son buenos jugadores. Lo que pasa es que es verdad que el fútbol, yo creo que ha sido injusto con nosotros. En muchos partidos ha sido injusto que no hemos sacado puntos. Pero bueno, esto es fútbol y al final cuentan los tres puntos y quien los gana y así se mantiene el que gana los puntos del que no gana. Bueno, clave siempre es la afición. Yo soy de los partidarios de que el fútbol tiende de haber aficionado a uno y otro equipo, al mando a los suyos, dentro del orden y dada la importunidad que debe de existir. Hoy quizás en ese tipo de descuentos, con afición aquí, ¿cuándo hubiese pasado eso? Puede ser, pero bueno, es que no lo sabemos. Es una jugada muy eslada, la del gol que ha metido el Vélez. Yo creo que hemos tenido tres ocasiones muy claras, ellos han tenido también dos o tres. Pero bueno, yo creo que las más claras las hemos tenido nosotros. Lo que pasa es que al final va ganando 0-1 con la necesidad que necesitamos. Dos equipos, es verdad que a ellos el empate a los Vélez les puede servir, pero a nosotros no es que nos da la victoria. Y hemos cometido al final un error. El descuento es que es el problema, es que ha sido también el descuento y eso duele mucho más. Jugadores ahora mismo están a los futbolistas llorando y algunos que están que no. Es un descenso muy duro. Y que yo lo digo, yo con el partido que ha hecho el equipo, yo estoy orgulloso por el partido que han hecho. Lo que pasa es que es verdad que necesitábamos los tres puntos, pero han hecho un muy buen partido. A nivel defensivo, un muy buen partido. En un campo muy complicado de 6 partidos ya, contra un buen equipo. Y creo que el equipo ha hecho bien. Lo que pasa es que hemos certificado el descenso. Hay que hacerse más fuerte. Sí, yo he hablado a nivel individual con cada uno. A veces, se lo he dicho, es injusto a veces el fútbol. Pero bueno, hay que levantar la cabeza. Porque estos días serán muy malos, pero siempre sale el sol. Y hay que estaros, vamos a entre comillas, orgullosos del tema de que han disputado el encuentro hasta el final. Y da pena que el descenso lo haya hecho así. Y es verdad que si hubiéramos ganado el partido, las opciones también a lo mejor no hubieran sido. Porque no se han dado resultados que se tenían que dar. Pero bueno, hubiéramos estado vivos hasta el final. Pero bueno, hay que estar dentro de lo que cabe. Orgullosos por el partido que han hecho. Porque yo creo que han hecho un buen partido. Muy buen partido. Lo que pasa es que es verdad que no hemos sacado los tres puntos. No sé cómo se ha afrontado ahora ya una semana donde no habéis prácticamente nadado en el juego. Más allá del orgullo de que ha dado la afición una última victoria en casa. Sí, es difícil y va a ser una semana muy complicada. Encima también está la feria por medio. Va a ser una semana muy, muy, muy complicada. Pero bueno, somos profesionales. Tenemos que seguir trabajando. Intentar terminar lo mejor posible la temporada con el partido de casa. Sacarlo el resultado que sea positivo para nosotros. Y sacar los tres puntos. Y no con la sensación de haber ganado ese partido. De haber sido más fuerte en casa. Yo al final tenemos que terminar con dignidad lo que termina el campeonato. Y cada uno al final de temporada tendrá sus responsabilidades cada uno. Y veremos quién tiene la responsabilidad uno y otro. Es lo que hay que ver. Yo lo he intentado por activa pasiva. Igual que el cuerpo técnico. Igual que los jugadores. Y después cada uno tendrá que soportar su mea culpa, entre comillas vamos a poner, del descenso que hemos hecho. Pero bueno, al final hay que seguir trabajando. Y nos queda una semana de trabajo. E intentar terminar lo mejor posible. Y, Pichero, último día. La única cosa positiva que se puede sacar, digamos, ha sido el ascenso de la Unidad a División de Honor. Que eso, bueno, al final viene a reafirmar el proyecto de cantera. En tu caso, pues, bueno, el cantera no se ha sentado en el once de titular del equipo. Y viene a reafirmar, bueno, que el futuro del club tiene... Sí, a mí me gusta mucho la cantera. Y ya veis, yo he contado con gente de la cantera. Y lo que es fundamental que el proyecto que se creó era para que hubieran muchos más jugadores en el primer equipo de la cantera. Se está trabajando bien. El juvenil ha subido a una categoría importante. Que es División de Honor. Va a ser de apoyo para el año que viene para el equipo. Porque, bueno, va a tener tanto el B como el juvenil. Va a estar en una categoría buena. Más el juvenil que al mejor el B. Pero, bueno, nos tenemos que apoyar también jugadores de la zona. Y que puedan dar el salto al primer equipo. Yo creo que ese fue el proyecto desde un principio. Si ya se están viendo jugadores, ya el primer equipo que han salido de la cantera. Que eso es lo que tenemos que ver también. Y que hay futuro ahí. Pues, Animo, un abrazo a vuestra adición. Venga, muchas gracias.